¡Adiós! ¡Vamos juntos, vamos juntos, eh! ¡Vamos juntos, eh! ¡Vamos juntos, eh! ¡Vamos juntos, eh! ¡Vamos juntos, eh! Ya lo decíamos esta tarde, este equipo era campeón, sí señor! Vamos a ir a la mano, más y nada menos de 6 a 0. Esto ya no lo remontaba ni el Barça de Messi, sí señor. Este equipo va a tercera y gracias a su afición. Con goles de Kirin, Josico, Álex, Nico y los de Fernando, sí señor. Este equipo campeón, la unión, ¡vamos a tercera! No era un milagro, ya lo decíamos. Este equipo es la caña de España. ¡Vamos juntos, eh!